¿Estás completamente seguro de que te encuentras solo cuando apagas la luz? Piensa bien tu respuesta, pues podrías estar equivocado. Un chico que prefiere permanecer anónimo, por lo que lo llamaremos Fries, comenzó a salir con una chica que después de un tiempo le reveló que ha visto y ha hablado con fantasmas, e incluso los ve todos los días. En una ocasión que ella estaba en casa de Fries, a él se le ocurrió preguntarle si ella veía fantasmas allí, debido a que él ha llegado a sentir algún tipo de presencia. Ella dijo que había tres, uno en la sala, quien ella piensa que murió allí hace mucho tiempo y quiere que lo dejen solo. Otro está en el Grash, pero ella no está segura de si es un fantasma o una entidad, algo similar a la manifestación de emociones negativas concentradas en un área. El tercer fantasma es el más escalofriante de todos, pues siempre está al lado de Fries. A pesar de su escepticismo, esta situación despertó muchas dudas en Fries, pues debía tener cuidado para evitar ser engañado. Las preguntas que él hacía cada vez se volvían más y más específicas, así como las respuestas. Ella dijo que el fantasma llevaba pulseras de cuero, botas de motorista y un chaleco sin mangas. Ella sabía que tenía una guitarra verde y que, junto con Fries, salían a pasear en motocicleta. También sabía que tenía un bigote y cabello largo. Incluso describió dos tatuajes específicos en su cuello y en la parte superior del brazo. Ella no sabía nada de esta persona. Fries nunca le habló de él, y ellos se conocieron cuando vivían en un estado diferente. Esto era algo imposible de entender para Fries, pero en ningún momento consideró que ella padeciera algún problema mental, pues es una persona muy inteligente y elocuente, con una alta posición en el trabajo y una saludable vida familiar. Y aun cuando no hay modo de que ella lo supiera, sorprendió a Fries al preguntarle si la causa de muerte había sido un suicidio. con arma de fuego. Ella conocía la apariencia de esta persona y también la causa de su muerte, a pesar de no tener idea de quién era él. Muchos han cuestionado si acaso esto podría solo tratarse de un engaño. En estos días, las personas tienden a publicar todo en sus redes sociales, y solo hace falta buscar un poco para encontrar información de personas con quienes tenemos algún vínculo. Pero según lo que dice Fries, la persona a quien su novia describe es un familiar que se volvió muy cercano cuando vivía en Nueva York, y había fallecido 16 meses atrás. Mientras que a su novia solo tenía un mes de haberla conocido, razón por la cual podríamos suponer que ella nunca lo conoció en vida. Por otro lado, su cuenta de Facebook fue borrada después de su muerte, lo que vuelve improbable que ella revisara su perfil en línea. Además de que algunos amigos y la novia del fallecido, afirman que él no había publicado fotos recientes donde mostrara sus nuevos tatuajes, mismos que fueron descritos por la novia de Fries, dejando solo una posibilidad. Aquella entidad tatuada era el único amigo que Fries había tenido que solía vestir de motociclista. Ellos eran muy cercanos, y aún así nunca hablaba de lo que le había ocurrido a su familiar, debido a que su muerte fue un golpe bastante duro que aún trata de superar. Y su novia podía verlo justo a su lado. Otro punto muy discutido de este caso, es que ella afirma poder ver figuras similares a la parca, escoltando las almas de los muertos a través de portales oscuros, que aparecen a la vez que el ambiente cambia a un tono gris. Ella ha visto estas entidades en tres ocasiones, dos veces en el hospital debido a que su hermano pasó mucho tiempo ahí, y en otra ocasión la vio en un accidente automovilístico. Cada una de las parcas era diferente en estatura y físico, dejando abierta la duda de si acaso existe un número desconocido de estos seres trasladando las almas de los muertos. En cuanto a la comunicación con los fantasmas, ella dice que a veces la visitan, y solo quieren contar su historia y sentirse recordados. Las almas se ven atraídas por ella, y en ocasiones es capaz de hablar con ellos. Aunque muchas veces cuando les hace preguntas, hay alguna fuerza desconocida que les impide compartir información, y se quedan callados. Un fantasma incluso le advirtió que un miembro de su familia morirá en mayo, y una creencia muy arraigada en ella, es que todos tenemos nuestro tiempo. La muerte nunca ocurre por accidente. ¿Acaso quienes ya partieron de este mundo, conocen la fecha de muerte de los vivos? Según lo que dice esta chica, al parecer, así es. Una duda interesante, es porque algunas almas siguen en este mundo, a pesar de que hay un grupo de parcas, escoltándolos al otro lado. Y según lo que ella explica, algunas personas optan, por no acompañar a estas entidades, y pueden quedarse aquí vagando, por cualquier razón. Aunque ella no tiene idea de lo que hay al otro lado. Toda esta situación ha tenido un fuerte impacto en Fries, causándole ataques de pánico, debido al hecho de que todo esto podría ser real, y durante meses, ha estado acompañado de un ser incorpóreo. En todas las conversaciones que ella ha tenido con este fantasma, obtuvo varias respuestas sobre cómo había muerto. Ella dijo que algunos fantasmas hacen eso cuando están avergonzados de haberse suicidado. Según Fries, su familiar era fuerte, y una roca para la gente a su alrededor, así que podría haber superado eso. A lo que ella responde que, si él no se hubiese suicidado, igual habría muerto aquella noche, en un accidente de motocicleta. Fries y su familiar, eran muy cercanos. Hablaban sobre sus problemas, y pasaban mucho tiempo juntos, hasta que Fries tuvo que mudarse por motivos personales. Es por eso que, seis semanas más tarde, recibir la noticia de su muerte, fue algo particularmente doloroso, algo que Fries nunca pudo superar. Se cree que los fuertes sentimientos de tristeza, pueden llegar a mantener el alma de un difunto en este mundo, impidiéndole descansar en paz. Tal vez la permanencia de aquella alma en este mundo, sea una oportunidad para que Fries, supere la pérdida. Y el haber conocido a su novia, fue el medio que le dio la vida, o tal vez Dios, para lograrlo. Personalmente, nunca he creído en los medios, ni en los adivinos, pues siempre resultan ser charlatanes, que solo buscan dinero fácil engañando a otros, como los que aparecen en ciertos programas de televisión. Pero relatos como este, pueden hacerte dudar de que en verdad existan personas, con algún tipo de habilidad que aún no hemos llegado a entender. Pero esa es solo mi opinión. ¿Tú qué piensas? Recuerda siempre revisar antes de apagar la luz, pues no sabemos que acechan las sombras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!